Las Fuerzas Especiales Danesas se encontraron algo hace meses. Me temo que estamos bajo ataque. Hola, soy miembro del From Endorse Pet de la Marina Real Danesa, más conocidos como los Hombres Ranas Daneses. Para aquellos de ustedes que conocen bien las Fuerzas Especiales Internacionales, probablemente hayan visto la ahora famosa foto de un equipo de bomberos a bordo de un barco con velos que oscurecen sus rostros. Probablemente también sea una de las informaciones que haya recibido sobre nosotros, ya que la Unidad de Guerra Especial Naval de mi país de origen esté envuelta en un misterio por una muy buena razón. Somos el caballo de batalla silencioso de la OTAN que ha seguido a naciones y ejércitos más grandes a zonas de conflicto como Irak, Afganistán, Siria, los Balcanes o algunos lugares que no están desclasificados. De los casi 600 solicitantes que la Royal Navy recibe cada año para su From Endorse Pet, menos de una docena logran entrar y menos aún son capaces de renunciar a todo para hacer de esta una carrera a largo plazo. Yo soy uno de los pocos. Llevo varios años con los equipos y me siento muy orgulloso de mi servicio. Por encima de todo, me he comprometido con todos los aspectos de mi trabajo, y eso incluye el voto de silencio que hacemos. Es decir, hasta el día de hoy. He liberado la guerra contra hombres de todos los rincones del mundo, sancionados por el Estado y verdaderos creyentes, terroristas. Sin embargo, la lucha que me sacudió hasta lo más profundo no fue en un campo de batalla lejano, sino aquí, en casa. Por el bien de aquellos con quienes he servido y perdí, se utilizarán nombres en palabra clave. Todo para ocultar su identidad y, por supuesto, también la mía. Dirijo un elemento de equipo de cuatro hombres bajo un escuadrón más grande llamado Codfish. Como lo llamaré, es nuestro hombre de comunicaciones, experto en poder obtener y mantener la conexión y sin importar el entorno. También sin importar el equipo. Para aquellos de ustedes que están en... Digamos, los ejércitos estadounidense o británico, usamos la misma serie de radio, ANPRC, que ustedes, y sí, apestan. Sin embargo, Codfish siempre ha podido arreglárselas. Y es por eso que he luchado tan duro para mantenerlo en mi equipo. El siguiente es mi tirador designado, Anglerfish. Los equipos de Frogman se usan comúnmente como elemento de reconocimiento para adelantarse a un elemento más grande y actuar como alerta temprana o guardia avanzada. El rapee es una parte esencial de esto, ya que utilizan un alcance poderoso para ayudar a detallar el camino y el terreno a su alrededor. Además de poder extender la mano y tocar a cualquier persona que necesitemos eliminar. El proceso para convertirse en un francotirador danés es uno de los cursos más agotadores y humillantes que uno puede tomar. Y requiere bastante cálculo, humildad y control. Bueno, él es todas esas cosas juntos. En el otro lado del espectro tenemos a mi artillero, Larchmoat. Cualquier elemento militar reunido necesita una cantidad adecuada de potencia de fuego en caso de que, bueno, las cosas salgan mal. Porque pueden hacerlo y es casi seguro que lo harán. Larchmoat es uno de los jóvenes de mi unidad y por lo tanto se le ha asignado una tarea simple pero importante que mantener. El apoyo de fuego del equipo. A pesar de su inexperiencia, tiene la capacidad para mantener la velocidad de disparo y el recuento de munición. Mantiene la cabeza gacha y hace todo bajo la misión de un hombre rana. Luego estoy yo. Quien me llaman Kraken. He servido en la unidad durante casi 10 años. Experiencia en 4 salas oficiales y 2 clasificados. Mi CEO o base me llama su martillo. El que envía para alcanzar un objetivo que es absolutamente imprescindible. Bien, ahora que tienes el contexto de mi equipo, vayamos al grano. El Zocom danés es visto como una de las mejores unidades de la OTAN. Y por eso no es raro que nos llamen incluso cuando estamos de regreso en casa. Sin embargo, cuando recibí el mensaje de texto para que mi equipo comenzara, me sorprendió saber que no íbamos a ningún teatro activo, sino algo aquí más en casa. En total, nuestro elemento completo era alrededor de 12 militares. Y todos fuimos conducidos a una de las salas de reuniones, como es habitual. Sin embargo, los detalles eran escasos o, por no decir otra cosa, nulos. Todo comenzó con la llegada de esa maldita niebla. No es raro. Después de todo, esto fue durante el apogeo de la temporada de ruptura. Hasta bien entrada la nieve se derrite por completo y, de paso a la humedad y la lluvia, y gran parte de las marismas del norte de la costa norte experimentan esto. Sin embargo, esto no era normal. Centrándose en un pequeño pueblo, en el transcurso de tres semanas, todas las comunicaciones pasaron de ser esporádicas a rotas y luego a nada. Los militares querían involucrarse al principio, sin embargo, el gobierno quería que los lugareños se encargaran del asunto. Sí, 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 déjenles a ellos sus cosas en su hogar. Se enviaron investigadores e inmediatamente se perdió todo contacto con ellos. Después de varios días, solo llegó una transmisión del pueblo antes de que todo quedara en silencio. Ya estamos con ella. No necesitamos nuestra carne ni en el mundo exterior. Ella nos está dando todo lo que necesitamos. Ella nos hará perfectos y hermosos. Finalmente, el ejército real quedó libre y las cosas solo se complicaron más a partir de aquí. Se enviaron WAP, vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como drones. Todo para intentar inspeccionar el área, solo para descubrir que casi toda la maldita área más allá de la aldea estaba envuelta en una densa niebla que un dron de 30 millones de coronas o 4.5 millones de dólares no pudo penetrar. Ni siquiera el térmico, IRS ni nada. Como la situación parecía grave, Sokong preparó una maniobra completa y necesitaba lo mejor de sí para hacer la punta de lanza. Y por eso convocó al Froman Dorspet. Esta no era una misión habitual para nosotros. Oh, no. No había conocimiento de combatientes, enemigos a los que pudiéramos racionalizar y luego distanciarnos. Esto era desconocido. Una aldea en nuestro territorio estaba siendo rehén de algo. No sabíamos qué. Pero lo que sí sabíamos era que cada alma que vivía allí estaba esperando a que llegáramos y ayudáramos. Y por cada alma a la que alguna vez le hemos fallado, cada dios que alguna vez ha vivido debíamos hacerlo bien. La caminata hacia la pista parecía mucho más tensa de lo normal. Por razones que desconocía, la inserción se podría producir durante la noche. Tal vez nuestro comando creía que nuestras tácticas habituales de infiltración nocturna nos darían una ventaja que las misiones anteriores no nos dieron. Para lo que eso significara, estaban equivocados. Normalmente nos subiríamos a un avión para ser enviados a un continente diferente. Sin embargo, en lugar de eso, nos subimos a un Lynx, un helicóptero bimotor británico utilizado para operaciones cercanas. Esto se parecía más a un despliegue que a su propio territorio. El vuelo fue corto, 30 minutos, pero parecieron horas. Seguí agarrando mi rifle. Un MK-18. Un rifle de cañón corto e importado de los Estados Unidos. Muchos de los corps habían comenzado a usar los nuevos SIG MCX, pero mi caballo de batalla Quadrirel me había ayudado a través de varios recorridos. Así que, al igual que mi equipo, confía en él. Incluso dentro del helicóptero con auriculares con cancelación de ruido, el sonido del motor era ensortecedor. Sacudiendo mi cráneo, combatiendo el escenario inseguro que se había apoderado de mi mente. Yo levanté la vista y vi a Bocasas, mirándome fijamente. Estaba sintiendo con el pulgar hacia arriba. Yo le devolvía el gesto. Sin importar lo que enfrentáramos, lo encontraríamos juntos. Y juntos lo resolveríamos. Llegamos a un punto de parada cerca del río Ugerbi, cerca de Horing. La niebla complicó las cosas hasta el punto de que no se podía planificar una LZ para un pájaro. No solo para cualquier posible Up 4 en el área de operación, sino, bueno, la niebla no permitiría a los pilotos ver ningún maldito árbol o flora, lo que podría convertir un aterrizaje rápido en un escenario de víctimas masivas. Así que hicimos las cosas a la manera del hombre rana desde el agua. Un neumático de casco rígido o un zodiac son los botes inflables que se ven en todas las películas de acción. Sí, son engorrosos. Las olas pequeñas los sacuden y los arrojan y son muy, muy difíciles de usar. Sin embargo, de alguna manera sigue siendo la fuente más confiable de transporte anfibio redundante que teníamos. Bueno, eso después de la natación. Nuestra base nos dio nuestro informe de rampa en ese mismo momento en el muelle. Fue breve y directo. Cualquier niebla que exista parece estar arruinando las comunicaciones, ya sea humedad u otra cosa. Tendremos que formular una conclusión sobre lo que está pasando y si podemos neutralizarlo. Si no, tendríamos que cortar, retroceder y dejar que entren los cañones pesados. Sabíamos muy bien lo que eso significaba y sería mejor esperar que pudiéramos encontrar una solución mucho más limpia mientras estuviéramos en el terreno. Se me formó un hoyo en el estómago cuando todos nos subimos a nuestro carro de goma y nos pusimos en marcha. Con la oscuridad, el ojo humano no podía ver nada, así que comenzamos a usar nuestros GPNVG o a sentimientos cuádruples como dirían algunos. Un conjunto de cuatro tubos que permiten una visión amplia que, desnuda en la oscuridad, parece tan clara como el día, aunque con un tono blanco y azul. Esto nos permitió viajar con seguridad río abajo. Anglerfish tomó la delantera. Large Mode se sentó cerca del frente en caso de que recibiéramos algún fuego entrante. Codfish y yo a ambos lados. Sin embargo, el viaje se hizo más lento cuando finalmente encontramos la niebla. Parecía casi como si en un momento estuviera ahí y al siguiente sobre nosotros. Apenas se podían ver los bordes del río y el verde cerca de él, por lo que Angler tuvo que bajar a toda velocidad. Luego se convirtió en un lento avance a través del pantano. Nuestro Zodiac estaba girando de izquierda a derecha a través del río serpenteante mientras los láseres IR montados en nuestras armas escaneaban los bordes de la niebla. Listos en caso de que algo nos pusiera a prueba. Y entonces, estábamos a solo unos kilómetros del pueblo cuando el motor de repente se apagó. Un segundo, el suave zumbido de las hélices y al siguiente estaba apagado. Esto hizo que Angler le devolviera la mirada sorprendido y murmurara en voz baja. ¿Qué carajos? Bocasa se quedó mirando mientras el resto de nosotros nos movíamos para inspeccionar el motor. Codfish lo abrió y quedó asombrado. Pero si está en perfectas condiciones. Murmuró mirándome. Algo impide que se encienda por lo que simplemente no arranca. Mientras continuaba profundizando en el motor verificando tres veces para asegurarse de que su evaluación no fuera incorrecta, me senté ahí debatiendo nuestras opciones mientras el Zodiac se detenía mientras el agua permanecía mortalmente quieta, dejándonos a todos en un silencio permeable. Eso es lo que primero noté. El silencio. Nosotros, los hombres rana, pasamos mucho tiempo en el campo sumergiéndonos figurada y literalmente en las peores aunque más puras condiciones de la naturaleza. He pasado mucho tiempo metido hasta la boca en agua de pantano, barro y contemplando la naturaleza que siempre te das cuenta de algo. Siempre hay algún tipo de sonido, ya sea un grillo, un pájaro o cualquier cosa. El calor había regresado a Europa por lo que el frío del invierno no estaba vigente. Las criaturas vivientes habían salido de la hibernación y hay algunas LZ en las que he estado donde las cigarras son tan ruidosas que tuvimos que gritarse a unos a otros para poder escuchar. Y sin embargo aquí, silencio de muerte. Todo el silencio ambiental amortiguado por lo que sea que esté hecho de esta niebla. Y el agua estaba en calma. Este era un río activo, debería haber algún tipo de corriente y todavía lo que fuera que hubiera en estos bosques merecía su respeto. El bosque que nos rodeaba le teníamos mucho más miedo que un equipo de agentes de las fuerzas especiales danesas. Teníamos que tener mucho cuidado por aquí. Busqué algo en mi chaleco, un dispositivo PTT. Es algo para hablar. El cual conectaba nuestros auriculares a una frecuencia de equipo, por lo general estábamos lo suficientemente cerca como para no necesitarlo. Sin embargo, ayudaba a minimizar la cantidad de ruido que hacía. No vamos a avanzar más en el agua, compañeros. Tenemos que abandonar la balsa y entrar a pie. Yo dije, Godfish abandonó el motor y tomó posición de guardia. Desde el otro lado del canal, Anglerfish preguntó, ¿Qué pasa con nuestra exfiltración? Tendremos que tomar el camino más largo. Yo respondí, colgándome el rifle mientras me preparaba. Me arrojé con los pies por delante al río helado y arrastré la balsa hasta la orilla. Cuando pisamos tierra, varamos la embarcación y maniobramos hacia adelante formando una cuña. Bocasas estaba a mi derecha. Anglerfish a mi izquierda, ya que siempre parecía ayudar a elegir la mejor ruta para maniobrar. Godfish más atrás para mantener nuestras comunicaciones fuera del fuego directo. La niebla nos dio poca o ninguna línea de visión. Solo podíamos ver unos 5 metros más adelante como máximo y eso fue todo. Una emboscada podría estar esperando alrededor de cualquier tocón, cualquier tronco. Los árboles estaban tan condensados que significaba que teníamos que girar y girar con cada paso. Y sobre todo, yo me sentí observado. Y no, no me refiero a mi equipo. Algo más allá del velo como depredador malicioso. Estaba quemando un agujero en mi alma directamente. Nos estaba mirando esperando. Esto no era lo ideal y estábamos a solo un par de pasos para atacar. Finalmente, a través de la pared gris lechosa, finalmente pude ver lo que habíamos estado esperando. La esquina del tejado de una casa de un piso y parte de una cerca de madera asomando entre la niebla como huesos por descubrir. El aire estaba en calma, demasiado en calma teniendo en cuenta que el puerto del que habíamos partido estaba tan ventoso como podía ser. Rápidamente le hizo un gesto a mi equipo para que se detuviera. Todos se detuvieron en un momento sin un sonido entre nosotros. Desde ahí tomamos posiciones. Bocasa se puso a cubierto detrás de un gran árbol y avistó lo que parecía ser el camino hacia la ciudad justo a las nueve en punto. Las carreteras de Dinamarca son decentes pero tan lejos dejaba a la vista una cantidad considerable de suciedad, grietas y desgaste. Angler Fish cubrió nuestras tres en punto y Codfish bueno, él se arrodilló y se quitó la radio de la espalda. La unidad era de ladrillo verde solo visible desde la antena que permanecía medio extendida a través de la parte superior de su mochila. Sacando el micrófono de mano se preparó para actualizar a nuestra unidad sobre nuestro progreso. Eso fue hasta que murmuró en voz baja de dolor dejando caer el micrófono de mano. Oh, joder, esa cosa me sorprendió, dijo favoreciendo su mano. Oh no, esto no era nada bueno. Estas radios estaban revestidas de plástico y metal evitando cualquier tipo de daño al usarlo. Codfish lo intentó de nuevo conectando el micrófono de mano pero negó con la cabeza. Negativo, no obtengo nada, dijo mientras abría la cremallera de la bolsa y revelaba la pantalla y los botones de la radio. Para nuestra sorpresa estaba muerto, sin frecuencia ni información, nada. Te aseguraste de que la batería estuviera nueva, ¿verdad? Yo pregunté para confusión de Codfish mientras sacaba el ladrillo de metal de la bolsa. Por supuesto que lo hice, que no te lo afirmé. Las palabras de Codfish se apagaron cuando abrió la radio. La batería cuadrada era de color beige junto con todo el interior de la radio. Estaba cubierta de musgo. Tuvo que luchar para sacar la batería mostrando que estaba apelmazada junto con una tonelada de condensación. ¿Sabes cómo mantener tu equipo, verdad? Dijo Larchmoot mirando el sitio mientras volvía a escanear el camino. Cierra la maldita boca, por supuesto que sí, genio. Codfish respondió con un áspero susurro. No era raro que la humedad en una niebla tan espesa se filtrara a través de bolsas, uniformes y mochilas. ¿Pero estas radios? En circunstancias razonables podían resistir la lluvia durante un periodo de tiempo considerable. Eso y cuando las baterías están encerradas, el compartimento queda prácticamente sellado y estaba dentro de una bolsa impermeable. Esta cosa tampoco había caído al río. Algo no estaba bien. Cuanto más nos preocupábamos por la radio, más parecía que la oscuridad a nuestro alrededor se acercaba asfixiándonos. ¿Crees que tu, Harris, puedas alcanzarlo? Pregunté haciendo referencia a la radio más pequeña montada en su chaleco. Todos teníamos una para comunicarnos a través de nuestros auriculares si era necesario. Y también podían comunicarse de muchas maneras. Sin embargo, se necesitaba una unidad de radio adecuada para una comunicación sostenible. Cambió a la radio del TOC y tecleó. Cualquier estación en esta red. Estoy solicitando una verificación de radio. Escuché sus palabras zumbar a través de mis auriculares. Pero solo el silencio respondió así que intenté yo. Por favor, cualquiera que esté escuchando esto, necesitamos obtener una respuesta. Pero no obtuvimos nada. Aunque no se dijeron palabras, pude sentir el sentimiento unánime de pavor invadirnos a todos. Muy bien, recójanos. Nos dirigimos hacia adentro. Dije poniéndome de pie. ¿Qué pasa con nuestras comunicaciones? No tenemos forma de alertar al principal. Preguntó Godfish guardando su radio. Todavía tenemos que descubrir qué pasó. No hay información. No tiene sentido que estemos aquí. Somos un blanco fácil. La expliqué y me iré al Archmode. Oye, ¿tienes algo? Él sacudió la cabeza. Negativo. El camino está vacío. Dijo escaneando con su MG3. Al menos todavía teníamos el elemento sorpresa, con suerte. Oye, ¿y qué pasa contigo? Le pregunté a Rape. No hubo respuesta de mi tirador designado mientras continuaba mirando hacia el pantano con su rifle apoyado contra el árbol. Miré a Godfish quien me devolvió la mirada con una mirada mutua de nerviosismo. Llamé a Anglerfish nuevamente y después de un momento pareció sacudir la cabeza saliendo de la disociación. No, nada, dijo recogiendo y preparándose para mover. Oye, ¿estás bien, hombre? Pregunté fijando mis ojos en los tubos de su GPNVG mientras él miraba lentamente mirándome. Ah, sí, sí, todo bien, dijo en voz baja. El hoyo en mi estómago se hizo más profundo con cada paso que dábamos a ese maldito infierno. Sin embargo, no tuve el lujo de detenerme por mucho tiempo. Ninguno de nosotros lo hizo, en realidad. Dice que mi equipo formara un diamante. Bacalao y Rape a mi derecha e izquierda con bocasas cubriendo nuestra retaguardia. Las carreteras definitivamente estaban experimentando los efectos de la temporada de lluvias después de varias semanas sin mantenimiento, mientras una capa de barro y grava cubría la superficie. Las casas que nos rodeaban eran oscuras, llenas de sombras y vacíos negros como boca de lobo. Eran una mezcla de piedra y heno de estilo antiguo y casas más nuevas de ladrillo con madera y tejas. Sin embargo, todos parecían desiertos. Probablemente habría estado temblando por el frío húmedo del aire si la adrenalina no hubiera estado bombeando por cada vena de mi cuerpo. La escasa visibilidad de la niebla y la oscuridad dejaban mil vías de emboscada y aproximación que había que cubrir. Ante un millón de posibilidades, ya saben, nuestra casa estaba siendo invadida por lo que fuera que la niebla parásita había traído y cada paso que dábamos nos llevaba más y más hacia esta caja de destrucción móvil. Me di cuenta de que mis hombres lo estaban sintiendo. Codfish se centró demasiado en ciertas ventanas y sombras, lo que hizo que rápidamente, pero de manera desordenada, buscara nuevas puntos. Desde el rabillo de mi visión a través del azul blanco de mis movimientos de cabeza, pude ver la cabeza del Archmode moviéndose hacia atrás una y otra vez. Sin embargo, Anglerfish parecía distante, el francotirador necesitaba estar tranquilo, cómodo en estas situaciones incómodas, pero parecía demasiado hasta el punto de ser complaciente. Quería gritarlo, pero en una forma desde mi frente me hizo detener a mi equipo. Todos nos arrodillamos, tratando de abrazarnos al costado del camino para cubrirnos, ya que estábamos en la peor posición posible. Era rectangular de cuatro puertas y con una placa que decía AW65683, todo con una barra luminosa en la parte superior. A través de la poca luz, pude ver que era blanco con marcas irregulares. Era una patrulla de policía. Las puertas delanteras y traseras izquierdas abrieron. La ventana trasera se rompió por una marca de impacto circular, traumatismo por fuerza contundente, ya sea por una roca o un ladrillo. No hay señales de vida desde donde estamos, así que nos acercamos. Anglerfish y Large Mode tomaron el lado derecho. Los láseres IR escanearon mientras Scottfish y yo despejábamos la izquierda abierta, pero estaba vacío. Tenía a mi equipo preparado y le ordené a Scottfish que inspeccionara las radios, todo para ver si había algo más con lo que pudiéramos trabajar. Después de unos segundos me llamó, estaba inclinado hacia el pasajero, me deslicé en la cabeza del conductor subiendo a mi visión nocturna. Scottfish alumbró una luz roja, así que iluminamos una zona que necesitábamos ver sin guiños, sin renunciar a nuestra posición, una luz blanca lo haría. No fue tan genial, pero mientras el resplandor rojo brillaba sobre el tablero donde debería estar una radio, solo quedó una radio vacía montada, cubierta de musgo. De hecho, todo el interior del vehículo estaba empapado de esto. Si bien inicialmente pensé que era la niebla, las similitudes con nuestra radio me provocaron un escalofrío. Oye, ¿qué opinas? Preguntó Scottfish. ¿Ah? ¿Qué? Pensé, sabía que cualquier cosa que cortara nuestra capacidad de contactar con nuestro apoyo lo hacía con las fuerzas locales. Bastante peligroso, estaba intentando diseccionar a través de cadenas de información cortadas, sabía que algo nos estaba mirando, ya que cada poro de mi espalda se sentía como si estuviera en llamas por algo que me miraba fijamente. Esta niebla era un dispositivo de protección, devoraba la ciudad deteriorándola, llevándose a la gente y dejando fantasmas atrás. Sin embargo, mi equipo ya estaba nervioso, lo último que tenía que hacer era ahora irritarlos. Muy bien, equipo, necesitamos seguir moviéndonos, murmuré. Scottfish dudó por un segundo antes de salir del vehículo. Seguimos maniobrando por el camino, nada más que sombras y silencio nos saludaban, ya que se podía escuchar el sonido de nuestras botas pisando el barro y las rocas desde cada rincón de este lugar. Siguiendo nuestras órdenes, intentamos localizar a cualquier persona, buscar signos de vida, pero fue en vano. Las puertas permanecían abiertas y sin llave. Cuando entramos silenciosamente, no encontramos a nadie, solo una capa de polvo y agua sobre todo. Esto continuó casa tras casa mientras hacíamos todo lo posible por limpiar, investigar y no encontramos nada. Todavía esperé preguntándome de dónde vendría el primer golpe. No estábamos en condiciones de lograrlo, no desde que salimos de esos muelles. Éramos los mejores de los mejores y ya nos estaban llevando a nuestra desesperación. Habíamos llegado al punto central del pueblo, una gran iglesia de piedra con una torre principal que sobresalía al menos 20 metros de altura atravesando la niebla. De hecho, la niebla parecía acercarse más fina cuanto más nos acercábamos a ella. Mi láser IR trazó los vitrales y las puertas, las rendijas al lado de las puertas, las escaleras de piedra. Oigan, podría ser un buen punto para descansar, ¿no? Dije girándome hacia Bocasas. Cubre el camino, voy a... Pero nuestra conversación en voz baja fue interrumpida por un fuerte estruendo que sacudió en silencio del pueblo. El crujido y el zumbido nos despertaron cuando los instintos se hicieron cargo, un sonido con el que todos estábamos muy familiarizados. Un disparo había llegado. ¡Tenemos contacto, contacto! Gritó Bocasas viendo al agresor antes que yo. Apuntó a la puerta de la iglesia con su MG3 y se soltó. La ametralladora alemana alimentada por correa se conoce como la sierra circular todo por una buena razón. En otra época, en otra vida, había actuado como un reductor de ondas humanas, pero ahora era nuestra mejor oportunidad de sobrevivir mientras atravesaba la madera con un estallido atronador. El resto de nosotros rápidamente corrimos hacia el muro de piedra de la iglesia cubriéndonos mientras Large Moat colocaba su arma en la cara superior. No estábamos en posición de quemar munición. Sin municiones significaba que no había posibilidad de reabastecimiento. Así que yo grité ¡Apunten y disparen! ¡No desperdicien! Codfish nos mientras Angler apuntaba a la iglesia con Large Moat. Yo mantuve mi espalda contra la pared y miré a mi artillero. Oye, ¿qué viste? Una pistola entre las puertas disparó un tiro amigo, dijo Bocasas con las miras pegadas al frente de la iglesia. ¿Y ese tiro fue dirigido a nosotros? Yo le pedí que me confirmara pero me respondió. Estaba apuntando cuando esa cosa disparó, probablemente fue un mal tiro. Sí, por suerte para nosotros. Codfish inmediatamente le espetó a Large Moat. ¿Ni siquiera confirmaste si nos estaba disparando? Podría ser solo un civil asustado tonto. Vimos la patrulla, la policía estaba comprometida, argumentó Bocasas. Por favor, cállense ambos, dije silenciando su enemistad. Necesitamos movernos, nuestra posición ya no es un secreto, murmuró Anglerfish. Mirando la niebla, mis ojos siguieron los suyos mientras murmuraba. Nunca lo fue. Esperen, esperen, por favor. Una voz desde la iglesia habló. Anglerfish y yo rápidamente apuntamos a la puerta con Larchmouth mientras Codfish vigilaba en otro lugar. Desde las puertas, la pistola, era un revólver, fue arrojada a las escaleras mientras un oficial de policía salía con cuidado. Él tenía los brazos en alto. Bocasas me miró mientras yo me asomaba por encima de la pared. Nosotros somos del ejército, identifícate. La cabeza del hombre se inclinó hacia atrás con alivio. ¡Ay, gracias a Dios! Soy el oficial Lister, dijo confirmando su afiliación. Yo me levanté, un acto de fe que fue devuelto cuando el oficial dejó caer las manos. Luego miró a su alrededor ansioso por la situación mientras nos hacía un gesto para que entráramos. ¡Rápido! Ese intercambio no pasará desapercibido. Aunque Bocasas mostró evidentes signos iba diciendo recoge tu arma, la vas a necesitar. Luego Lister agarró su revólver y nos hizo pasar. Dentro de la iglesia finalmente lo habíamos encontrado, signos de vida, lo que quedaba de todos modos. Los habitantes de la aldea se habían refugiado detrás de bancos y mesas. Velas tenuemente encendidas iluminaban el área central mientras las ventanas estaban cubiertas con cortinas y mantas. El silencio de la iglesia estalló en suspiros y murmullos alivio cuando entramos. Las madres abrazaron a hijas e hijos, abuelas, pero pocos o ningún hombre aparte de Lister y un par de oficiales más. Aproveché la oportunidad para sentir. Lister rápidamente cerró lo que quedaba de la puerta mientras otro oficial afloqueaba. Bocasa se quitó el casco y pude ver el vapor de su sudor caliente entrando en el aire fresco. Oye, ¿por qué abriste fuego? Le pregunté a Lister quien se frotó las sienes avergonzado. Yo pensé que eran uno de ellos. Dijo Lister crípticamente profundizando el hoyo en mi estómago mientras le preguntaba. ¿Ellos? Lister luego hizo un gesto hacia atrás de nosotros. El sacerdote de la iglesia nos saludó inclinando la cabeza. Estamos muy contentos de verlos. Nosotros nos estamos quedando desesperadamente sin números. Dijo el anciano con lágrimas en los ojos. Está bien, está bien, dijo Larchmote colocando el MG3 sobre su bípedo mientras arrodillaba, por lo que solo puedo suponer que estaba intentando aliviar el dolor de espalda que sentía todo ametrallador. Le ordené a Angler Fisher que tomara una buena posición de vigilancia, a lo que inmediatamente subió un pequeño conjunto de andamios utilizados para ayudar a reemplazar y mantener las ventanas de la iglesia, deteniéndose en uno circular sobre las puertas. Te escuché decir que eras del ejército, ¿eso es verdad? Dijo el sacerdote, a lo cual yo asentí. Nuestras radios están apagadas, así que por ahora solo somos nosotros. Nos han enviado como elemento avanzado para descubrir qué pasó aquí. Es una bruja del pantano, murmuró el oficial Easter. ¿Ah? ¿Puedes repetir eso? ¿Una qué? Preguntó mi compañero. No, no cualquier bruja, dijo el sacerdote que se detuvo por un momento mirándonos a los tres, antes de inhalar temblorosamente. Oye, ¿pueden explicarse? De acuerdo, durante los últimos años, los niños que vivían aquí dijeron que vieron romperse las corrientes en el pantano cercano. Sin embargo, algo cambió. Cuando llegó la temporada de lluvias, las nieblas que iban y venían no se fueron. Y a medida que nuestra casa se envolvía cada vez más, la gente comenzó a desaparecer. Primero fueron los hombres, luego la policía cuando intentó investigar. Al poco tiempo, la gente empezó a refugiarse. Él miró a Lister, llenó sus ojos mientras miraba al suelo, luego de nuevo a mí. Yo, yo intenté liderar un grupo de búsqueda ahí, dijo interrumpiéndose mientras luchaba por estabilizar su voz. Ni siquiera podíamos ver lo que estaba llevando a nuestros muchachos allí antes de que solo quedáramos yo y un puñado de otros, dijo. Yo volví a mirar al sacerdote. La desesperación de las últimas semanas chocaba con el alivio de que estuviéramos aquí, incluso si éramos solo nosotros cuatro. Esto era esperanza para ellos. Entonces, ¿qué diablos es? Es un Nixie, afirmó el sacerdote, forzando su boca a pronunciar la palabra como si fuera un maldito maleficio, o un knock, como la leyenda se refiere a esta cosa. Algunos cuentos la describen como un ser malicioso que acecha en los pantanos con la esperanza de secuestrar. Otros la califican de curiosa. Esto parece ser lo primero. Después de esas palabras, fue demasiado parasimilar. Una especie de leyenda del folclore que estaba tan arraigada en nuestro hogar como lo estaba la tierra y la suciedad. Quería creer que era histeria, que el sacerdote y pero eso no explicaba la niebla, el musgo y la sensación de ser observado, las desapariciones, todo. Ellos, ellos. Espera, ¿qué quieres decir con ellos? Le pregunté rápidamente a Lister, justo cuando estaba a punto de hablar, Angler Fish gritó, oigan, tenemos movimiento frente a la iglesia, línea de bosque, de nuestro diez a nuestras tres en punto. Comenzó revisando la cámara de su rifle, los ojos de Lister rápidamente se encontraron con los míos. Oh, hijo mío, estás a punto de descubrirlo. Una vez más, mi instinto de líder se hizo cargo, ordené al cura que llevara a todos a la posición más segura posible, quien luego gritó, vayan al sótano, apúrense. Una estampida ansiosa, pero sorprendentemente ordenada, llenó la iglesia, mientras las docenas dentro de la iglesia se apresuraban bajo tierra. Agarré a Lister por el brazo y le dije a él y a su oficial que bajaran ahí y mantuvieran a la gente a salvo, no sin antes decirle, apaga todas las luces que tengas aquí, necesitamos estar a oscuras. Lister asintió y entró en acción mientras él y sus hombres apagaban todas las velas que veían. Bajé mi GPNVG en lo que una vez fue una cálida habitación naranja, ahora se convirtió en un campo de batalla oscuro, azul y blanco. Bocasas ya se estaba preparando, metiendo su MG3 a través de un hueco en la puerta de madera rota mientras Codfish apuntaba a través de unas de las rendijas al lado. Sin entradas por ningún otro lado de la iglesia nos preparamos para defender el frente. Miré por la otra rendija al lado de la puerta con el rifle primero y mi silenciador al frente mientras todos nuestros ojos estaban pegados a la línea de bosque al otro lado de la calle que nuestros láseres IR escaneaban intensamente como un espectáculo de luces y lo que vi me provocó un escalofrío la gente los desaparecidos los secuestrados todos caminaban por el pantano y la iglesia carniceros astres todos los que estaban en el medio y muchos de los oficiales perdidos caminaron hasta el borde de la carretera y luego se detuvieron sus movimientos no eran naturales y la forma en que permanecían allí oponiéndose a nosotros desafiándonos era raro entre ellos surgió un líder el jefe de policía incluso desde el otro lado de la calle pude ver el rostro en blanco que tenía nos miraba con los ojos muy muy abiertos el silencio llenó la iglesia luego fue roto por los gritos ahogados de los civiles de abajo madres que intentaban desesperadamente calmar a sus hijos entonces habló el jefe de policía su voz era monótona como una marioneta siendo controlada pero sus palabras salieron suavemente demasiado suave chicos salgan no necesitamos pelear pasó un minuto de silencio miré a codfish quien me devolvió la mirada bocasas estaba fijo en su lugar apuntando no había ningún manual sobre esto como diablo se supone que negociarías con una cosa una cosa una anomalía paranormal tal vez yo le dije con todo lo que pude pensar que te ofreció nixie más felicidad de lo que jamás habíamos conocido su respuesta fue inmediata y el intento artificial de emoción detrás de sus palabras sacudió algo muy dentro de mí su voz resonó por toda la capilla mientras continuaba tú también puedes sentirlo al igual que todos ellos simplemente sal afuera ¿cuál es el punto? ¿cuál es la trampa? preguntó mi compañero deberíamos simplemente atacarlos sugirió bocasas y Codfish se burló basta de tu terquedad murmuró miré hacia afuera y miré al jefe quien incluso ahora sentí que me estaba mirando directamente ¿vas a traicionar a todos a los que juraste proteger? ¿a las mujeres? ¿los niños? yo pregunté entonces una sonrisa cruzó su rostro cuando dijo oh no 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 te preocupes una vez que los niños estén aquí abajo nunca más sentirán dolor ante esas palabras se me secó la garganta lo último que escuché fue a bocasas maldiciendo enojado en voz baja mientras se soltaba el silenciador modernizado que había montado en la parte delantera de su arma apenas contenía el sonido atronador de una larga ráfaga de balas que atravesó la noche todo mientras los amarillos y rojos de las balas pasaban rápido los ladrillos de la balanció levemente y vi como las balas trazadoras y las balas partían por la mitad al jefe de policía donde estaba entonces la horda montada en el borde del pantano se abalanzó sobre la capilla sus ojos estaban llenos de una rabia animal trituraron hierba ramas y saltaron la valla de piedra sin embargo estaban completamente en silencio y sonriendo estamos comprometidos comprometidos yo grité con la barrera de sonido de la niebla luchando contra los estallidos controlados de violencia del archmode mientras grupos de ellos eran asesinados a la vez una pila de bronces acumulaba a su alrededor incluso entonces algunos todavía intentaban arrastrarse mientras pedazos de sí mismos colgaban de tendones y carne sus cuerpos requisados ahora tenían un solo objetivo irrumpir en la iglesia y cometer horrores indescriptibles a los que estaban dentro pero no no se los permitiríamos los que alcanzaron las ventanas fueron derribados por hotfish y por mí quienes con grupos controlados de dos y tres disparos manteníamos al enjambre a raya todavía lo recuerdo una serie de manos metiéndose dentro dedos intentando agarrar cualquier cosa tres disparos atravesando las palmas alcanzando uno en la cabeza y derribándolo instantáneamente otra bala otra caída alguna vez fueron mis compatriotas pero ahora eran mis enemigos las lealtades anteriores ya no importan o al menos eso es lo que me decía a mí mismo recuerdo haber presionado el disparador y dejar caer el cargador del metal al suelo mientras empujaba uno nuevo y presionaba el disparador para cargar hagan que sus tiros cuenten vamos yo grité lo último que queríamos era que se quemaran todas nuestras municiones en este momento llegó a mis oídos la peor llamada que jamás pude imaginar soldado gritó una mujer desde debajo del sótano no había manera de que pudieran haber entrado teníamos todas las entradas cubiertas bueno que nosotros supiéramos le grité a mi equipo que se mantuvieran firmes mientras corría hacia el sótano rodeando rápidamente una pequeña barandilla y bajando las escaleras vi que el sótano oscuro estaba bañado por la luz ambiental azul del exterior decenas de personas estaban acurrucadas contra las paredes se oían gritos histéricos y desgarros de carne cuando me encontré cara a cara con ellos uno era un hombre el otro era un oficial de policía ambos ojos pero sus ojos incluso ahora me persiguen en sueños no tenían pupilas sin color solo de un blanco lechoso al verme salieron corriendo detrás de mí le di seis tiros dos en la cabeza de ambos a solo un par de metros el sonido de mi cañón silenciado rebotó en las paredes de la habitación ensordeciendo sin duda a cualquiera que estuviera cerca . Muchos dos agresores cayeron al suelo disparé una ronda adicional a los cuerpos ya que no quería una ronda demoníaca dos oye Lister grité mirando alrededor parecía como si toda la pared se moviera un esclavo descomunal se giró con los ojos brillando de un color blanco lechoso mientras giraba y gruñía levanté mi cañón para disparar solo para que el goliat lo apartara agarrándome por el frente de mi porta placas y arrojándome contra una columna de piedra mi espalda golpeó la pared mi casco golpeó la columna sacudiendo mi cerebro mientras mi instinto me obligaba a levantarme del suelo estaba dolorido como el infierno pero tenía que seguir adelante levanté desordenadamente mi mk 18 disparando varias balas a sus piernas que solo parecían frenarlo entonces me agarró por el cuello podía sentir mi vida desvanecerse mientras apretaba un apretón me hizo jadear y farfullar una sonrisa miserable estaba adornando su rostro mi otra mano era incapaz de alcanzar nada luchó por mantener el otro guante alejado de mi cuello entonces un grito vino desde atrás cuando el sacerdote apareció desde la oscuridad aire y cayó sobre su espalda la criatura gritó desde su izquierda una de las mujeres del pueblo le empujó un candelabro en la cara aturtiéndolo con su agarre en mi garganta aflojado el oxígeno regresó mi mano fue rápidamente a mi funda sacando mi glock de su presión de kidex mientras la empujaba bien en su boca disparando tiro tras tiro afortunadamente quien hizo esa pistola austriaca perfecta decidió no poner un seguro que importara las balas resonaron la explosión no suprimida del cañón desgarró la piel de la entrada mientras las balas pintaban el techo con sus viles entrañas mientras caía mi cuerpo se movía como un reloj enfundé mi pistola levanté mi rifle y cambié autoacribillado su cuerpo ráfaga tras ráfaga mi arma se secó dejé caer el cargador e inserté otro y presioné al disparador todo hacía clic el sacerdote rápidamente se movió para asegurar la puerta contra tormentas miré a mi alrededor y localicé al easter oh no 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 por dios el pobre estaba desplomado contra la pared en la que había estado todo cuando me arrodillé junto al oficial caído él toció sangre tratando de darse la vuelta pero mi mano se golpeó en su hombro manteniéndolo inmovilizado una bala la había alcanzado desgarrando su estómago era un desastre de carne y sangre de órganos incluso con mis manos de cabeza apenas podía luchar para evitar que mi cara se pusiera asquiada y triste él me miró con ojos débiles ¿qué tan mal es la herida? preguntó y mi silencio fue su respuesta maldita sea yo supongo que esta es mi penitencia por mi fracaso dijo Lister la sangre comenzaba a brotar por el costado de su boca mientras se giraba hacia mí yo sacudí la cabeza no 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 nada de eso por favor ahorre el aliento oficial lo último que necesitaba era deshacerse de todo su oxígeno culpándose a sí mismo nada de lo que podía haber hecho podría haber evitado esto nada tienes que eliminar al nixie esa cosa no se detendrá aquí él pidió no exigió con su último aliento ¿cómo se supone que íbamos a eliminarla podríamos siquiera la palabra no que estaba tan arraigada en la mitología escandinava como en el folclor que conocí cuando era niño ¿podríamos siquiera hacer algo? aparté la mirada y luego volví a mirar al easter él estaba suplicándonos con los ojos que lo detuviéramos rogándome levantó la mano yo la agarré y la apreté mientras le hacía un gesto con la cabeza tranquilo desde aquí lo vamos a conseguir sus labios se formaron para decir algo pero luego se detuvieron observé y sentí que la vida lo abandonaba cuando su mano cayó al suelo yo cerré sus ojos la mejor señal de respeto que puedo mostrarle a un hombre que murió defendiendo su hogar me puse de pie mirando a todos incluido al sacerdote que miró la sangre en sus manos y luego con tristeza a mí entonces me di cuenta de que los disparos habían cesado estaré allá arriba le dije él asintió y caminó lentamente hacia Lister mientras yo salía del sótano en silencio en la cima mi equipo había hecho su trabajo y lo había hecho bien los cuerpos se alineaban en las escaleras y el césped y sin embargo en medio del silencio Godfish y Large Mouth continuaron discutiendo podríamos haber hecho más dijo Godfish siendo interrumpido por Bocasas que dio un paso adelante hacer que dejar que nos arresten al pantano nos di la ventaja inicial deberías agradecerme pasé por encima de cada uno de los cuerpos cada rostro tenía una historia que terminó una vida truncada una familia a la que le robaron o que les robaron no conté a los muertos no pude animarme ya cállense suficiente ordené con los tres volteándose Godfish dio un paso adelante ¿están bien? yo asentí mayormente sí claro Godfish y Large Mouth compartieron una mirada luego volvieron a mí ¿dónde está Lister? preguntó Bocasa sacudiendo lentamente la cabeza en respuesta maldita 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 sea dijo mi artillero bajando la cabeza y me miró ahora qué necesitamos reconectarnos con el mando y traer un batallón tal vez se necesita más que eso esto está fuera de nuestro alcance argumentó Godfish Bocasa se rió y sacudió la cabeza entonces está sugiriendo que corramos ahora y dejar a todos allá abajo para que los masacren cuántos más se ha llevado esta niebla cuánta munición les queda somos un elemento de reconocimiento tenemos que retroceder respondió Godfish y hacer que caminar 10 kilómetros solo para ser emboscados al aire libre yo discutí Godfish me miró con ganas de discutir pero yo no le di oportunidad sabían que estábamos aquí desde que pisamos la orilla si nos vamos será a pie y nos tendrán una emboscada sabemos de dónde vinieron y ahora mismo somos los únicos que podemos detenerlo no se detendrán aquí ellos no se detendrán mi equipo ahora estaba inmerso en silencio Godfish y Larchmouth miraban a su alrededor mientras Anglerfish miraba fijamente estancado en mi cara somos los mejores de los mejores no hay nadie más los detendremos hay que intentarlo Godfish exhaló temblorosamente e inseguro mientras asentía está bien a dónde iremos 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 al noroeste dijo Anglerfish en voz baja escaneando la dirección de donde venían no estaba seguro si era viento o algo más pero creo que venían de esa dirección sus palabras eran como maleza lentas con una cadencia desigual ocurre algo pregunté finalmente dirigiéndome a él sólo con una condición sólo quiero que esto esto termine dijo sacudiendo la cabeza con un resoplido que pareció sacarlo de ahí cómo se supone que vamos a eliminarlo de todos modos es una especie de bruja o algo así preguntó Bocasas los seres como aquí se sienten atraídos a nuestro lado al ser atacados a un objeto nos llamó la atención una voz era la del sacerdote pasó por encima de los cuerpos sus ojos eran incapaces de mirar a uno solo antes sólo se podía manifestar a través de la niebla o el agua miradas débiles nada más si esa cosa está aquí significa que alguien la trajo aquí la ayudó a pasar fue asistido a sus aliados los que no fueron llevados por la niebla eso significa que alguien de nuestro lado dije con una media pregunta a lo que el sacerdote asintió yo continué esto ayudó a esa maldita cosa permitió toda esta masacre una vez más asintió si eso es muy probable pero por qué Godfish hizo la pregunta del millón de dólares no lo sé fuerza quizás esa cosa les dio algo de cualquier manera está ligada a algo un objeto tal vez una runa o un sitio hay que destruirlo y sus vínculos con este lado se cortarán yo miré a mi equipo Godfish y large asintieron el sacerdote se fue deseándonos lo mejor dios esté con ustedes hijo debo ocuparme de nuestros caídos anglerfish dijo que conocía el camino así que lo seguimos no sabíamos lo que vendría después pero no creo que nada hubiera podido prepararnos para ello todavía recuerdo esa larga caminata que hicimos por el pantano una última caminata para terminar con todo esto la niebla en sí era sofocante intentando envolvernos en cualquier punto si nos deteníamos a hacer algo mis sentidos se estaban volviendo locos entre estar cegado visualmente y en silencio permitiendo que cualquier ramita chasqueara o salpicara llamara mi atención el aire frío se mezclaba con los pasos periódicos que dábamos a través del pantano helándonos las piernas y sacudiendo todo nuestro sistema nuestros rifles estaban escaneando todo lo que pudimos preparándonos para otra ola de nuestra gente que había sido reclutada de alguna manera paranormal para atacarnos con cualquier cosa desde cuchillos hasta sus propias manos pero no pasó nada pero estoy parcialmente equivocado anglerfish caminó casi todo el camino con el arma bajada en algún punto entre complaciente y en trance sin embargo nos dejó fue lo suficientemente consciente como para hacer correcciones de rumbo a pesar de que parecía estar trabajando por instinto en afganistán nos ayudó a rastrear un hvt a través de un terreno montañoso escarpado eligiendo el mejor camino para maniobrar sobre la marcha lo que nos ahorró horas de viaje ya de por si largo a pesar de la paranoia él había estado hombro con hombro con nosotros así que yo no fue hasta que llegamos a una zona seca en el pantano que conducía a una ligera pendiente lo que nos llamó para que nos detuviéramos sin mirarme me señaló y me hizo señas para que saliera me acerqué intentando hacer el menor ruido posible el terreno seco lo hizo doloroso pero me arrodillé junto a anglerfish y fue entonces cuando todo se sintió terriblemente mal primero la lo que había sido no completamente clara pero podíamos ver mucho más lejos de lo que podíamos incluso en la iglesia el siguiente fue el ruido era un tono bajo se sentía como un pequeño ruido debajo del oído y no estaba completamente ahí como si no fuera un ruido no sino como si algo que nos estuviera molestando lo suficiente como para provocar que me lloraran un poco los 35 la luna estaba en su punto más alto y aunque no entraba mucha luz a través de la niebla era toda la luz ambiental que íbamos a recibir necesitaríamos todas las ventajas que pudiéramos conseguir para lo que vendría después recuerdo el área más vívidamente el terreno estaba ligeramente inclinado tal vez unos 50 metros para llegar a un claro entonces una sola hilera de árboles era inequívocamente una pendiente o un acantilado la niebla se fue dispersando cada vez más y solo parecía volver a su máximo a una buena distancia entonces me di cuenta de que anglerfish nos había llevado exactamente a donde necesitábamos ir al epicentro de esto el ojo de la tormenta figurativa le di unas palmaditas en el hombro a mi tirador y la agradecía en un susurro sin aliento que minimizara la cantidad de ruido pero él no respondió pensé que era solo él vigilando eso pensé le hice una señal al resto de equipo para que colapsara codfish y large mode se formaron rápidamente todos tratando de mantenernos en silencio señale nuestros auriculares Peltor un ptt montado en mi porta placas conectado a mi radio todos tenían uno comprobación de radio probando ¿me escuchan? pregunté ellos asintieron y codfish intervino es un poco confuso hombre pero te entiendo nos acercamos al suelo sosteniendo mi rifle por el pivote delantero me arrastré hacia adelante seguido de cerca por el resto de mi equipo el objetivo era mantener una silueta lo más baja posible algo bueno porque a medida que nos acercábamos mis peltores crujieron y escuché a bocasas decir estoy escuchando voces a las 12 y 10 en punto y tenía razón se podían escuchar voces por muchos conversando si eran humanos o no quedaba por determinar sin embargo nos acercamos a la pendiente de cualquier modo llegando a la línea de árboles como los demonios de cuatro ojos de la otan que éramos y lo que nos esperaba ahora tengo claro que existen monstruos no metafóricos y no literales demonios reales que han existido durante más tiempo que los organismos unicelulares algunas más allá de nuestra comprensión que desgastan mi mente y me privan del descanso nocturno dicho esto parte de la humanidad no se queda atrás ante nosotros había un gran claro en medio de esto una zanja circular o un cráter aún no sé si fue creado naturalmente o artificialmente el suelo del bosque se extendía por las laderas y se fusionaba con una extraña superficie parecida a un ladrillo de granito que puntos aleatorios probablemente debido a la edad y la erosión la parte central estaba cubierta por un pequeño charco de no más de un par de centímetros de profundidad y en el medio había una gran masa de piedra tosca alineando el borde del charco y la superficie de la mesa estaban las runas de futark mayor las conocía bien los últimos restos del verdadero paganismo en el mundo que no habían sido quemados por las inquisiciones o las cruzadas inventaron líneas formas frases que nunca sabré qué dijeron y luego otros que no conocía en ese momento pero después de investigar un poco descubrí que era iconografía wicca lunas estrellas remolinos de druidas y ojos muchos ojos algunos estaban escritos en una mezcla similar a una pintura blanca principalmente los que se alineaban en el exterior del charco sin embargo los que estaban sobre la mesa estaban secos no desprendían calor pero por mi larga carrera militar reconocía la vista la sangre cuando la veía este es un sitio ritual codfish murmuró por las comunicaciones y luego la gente esos malditos monstruos viles algunos eran más desaparecidos alineados en el borde de las laderas su número obviamente había disminuido desde otros eran solo lo que puedo describir como quintistas vestimentas de estilo antiguo que no se encuentran en este último no importa cuán lejos mires hacia atrás vestidos de grises blancos y negros una especie de capa de una sola pieza pero segmentada en mangas y perneras adecuadas la peor parte fue que todos llevaban máscaras al menos yo esperaba que fueran máscaras eran cabezas de venado extremadamente realistas casi como si hubieran sido ahuecadas y disecadas aparecían en las cabezas de cada uno de los cultistas había al menos una docena algunos portaban hachas secadas con hierro rojo otros cuchillos gujas en ese momento estaban midiendo nuestras opciones teníamos mejor potencia de fuego pero ellos tenían números estaban demasiado cerca en este momento e incluso con la seguridad de la iglesia todavía pululaban por el exterior siendo retenidos únicamente por muros de piedra tendríamos que superarlos con éxito si queríamos salir de esto mi planificación se irrumpió cuando escuché gritos y gritos provenientes de nuestras nueve en punto acercándose los cultistas no parecieron sorprenderse y pronto descubría el porqué los que estaban fuera del círculo se separaron permitiendo que dos de los cultistas entraran seguidos por uno de los oficiales de la capilla lo habíamos perdido durante la refriega y parecía que su incursión no había sido un desperdicio total el policía estaba desarmado le quitaron el equipo mientras lo arrastraban a la fuerza sobre la piedra pataleando y gritando incluso mientras tenía cortes y moretones en la cabeza aún recuerdo su resistencia no no por favor quítense de encima quítense deberíamos haber hecho algo en ese momento pero sabía que necesitábamos más información es repugnante pensar en ello ahora pero creo que quería sacar a Nixia con la esperanza de que pudiéramos confirmar si este era la anciana a destruir o no espero que donde quiera que esté ese oficial pueda perdonarme y si su familia está escuchando esto lo lamento demasiado lo sujetaron dos cultistas en una extremidad mientras su cabeza se agitaba un cultista líder parado en uno de los extremos comenzó a murmurar sonaba incomprensible como si tuviera sílabas definitivamente era un idioma pero he escuchado todos y cada una de las formas lingüísticas mientras viajo por el mundo el inglés el español el noruego el danés el sueco el finlandés el polaco y el árabe cantonés etc etc pero nunca he escuchado nada parecido a lo que él decía entonces qué era esto desde el estanque brazos delgados negros y suaves como la obsidiana emergieron del área sobre su cabeza fue imposible no sé cómo pero flotaron sobre su rostro por un momento y comenzaron a desgarrarlo sus gritos me hicieron entrar en acción mientras saltaba nuestra frecuencia es hora de moverse necesitamos que esto sea destruido vamos yo miré a bocasas consigo un buen ángulo tendrás que ser nuestra base de fuego necesitaremos que la mitad de ese grupo desaparezca en los primeros segundos si está bien lo haré dijo deslizándose varios metros hasta llegar a un espacio claro entre los árboles instalando el bipode de su mg3 y preparando un cinturón nuevo cutfish se deslizó y revisó su chaleco diciendo algunas termitas arderán por aquí pero tendremos que colocarlas manualmente esto no iba a ser fácil nada de lo que pudiéramos hacer se podía hacer antes de eliminar el grueso de la fuerza enemiga contemplé los pasos deteniéndome cuando anglerfish me sacó de mi pensamiento ella está aquí la tenemos me volví boca abajo y luego me arrodillé a ver oh por dios una cabeza surgió del estanque siguiendo a los brazos mientras la carne y los músculos se desprendían continuó gritando incluso cuando su cuerpo estaba siendo destrozado el pelo de su cabeza era larguirucho y parecía un monajo de ramitas y pelo que había permanecido en el pantano durante varios miles de años su rostro estaba casi completamente oscurecido a excepción de un par de ojos esos ojos eran dorados y brillantes un brillo que parecía casi antinatural no sé cómo explicarlo casi como si la luz misma no los iluminara sino alguna otra fuerza los consumía y los deterioraba tenía que cerrar los ojos a fuerza tienes una oportunidad le pregunté a angler sin respuesta luego volví a mirar hacia arriba mientras nixie huía de regreso al agua arrastrando al hombre hacia su improvisado portal del charco mientras sus gritos eran sofocados por el agua oye qué estás haciendo compañero yo me quejé haciendo lo mejor que pude para no gritar a pesar de que todo en mí quería hacerlo y finalmente respondió si ya sé ya sé voy ahora dispara lo lamento en el transcurso de apenas milisegundos contemplé lo que quería decir obtuve mi respuesta cuando el chasquido de su silenciador hizo eco disparando un tiro en mi espalda es solo por la gracia de dios que mi placa dorsal y mi armadura suave resistieron muy a duras penas más tarde descubrí que la bala 7.62 nato perforó casi todo mi plato estaba cerca y me rompió varias costillas cerca de la columna con el impacto la fuerza de esto me envió directamente al suelo mi rifle quedó atrapado entre la tierra y yo mi nariz estrelló contra la barandilla de mi rifle mientras mi cara probaba el suelo y la sangre luego mi pulmón luchó por vivir mientras tosía jadeando mientras intentaba recuperar el aliento pensé que moriría sentí que iba a fallecer no sabía lo que estaba pasando mis guantes se clavaron en el suelo volviéndome boca arriba a través de mi visión nocturna parcialmente manchada de tierra vi a Angler a sentir Dios mío sus ojos como los de la iglesia como los que estaban alrededor del círculo brillaban brillaban de un blanco lechoso como podía ser mientras miraba sin emociones boca sas gritó de rabia agarró su mg3 e intentó girar y devolver el fuego a Angler solo para que nuestro antiguo tirador sacara su pistola y golpeara dos veces a mi artillero en el pecho estaba mucho más lejos el calibre era más pequeño lo logró mejor que yo pero aún así tomó al archmode por sorpresa se deslizó hacia atrás contra el árbol el arma cayó torpemente encima de él recuerdo otro ataque de tos violento tratando de orientarme ya que Anglerfish debió haber notado que todavía estaba vivo me apuntó con su pistola miré hacia abajo y apenas estaba preparado para encontrarme con las manos de uno de mi propio equipo ahora convertido en traidor involuntario eso fue hasta que se dispararon una serie de tiros una pasó la aguja por el costado de sus auriculares a través de su cabeza y salió por el otro lado en una explosión de sangre y plástico otro le rozó la nuca debajo del casco y un tercero la atravesó el cuello Angler cayó obligaban a su cabeza a girar hacia mí vi su rostro el color se desvaneció mientras el brillo de sus ojos se desvanecía y luego volvió a la normalidad codfish dio un paso hacia adelante el humo salió de su supresor mientras escaneaba el área large mode se recuperaba mientras luchaba por ponerse de pie mi comunicador intentó acudir a mi ayuda sin embargo el escenario ascendieron la pendiente y nos atacaron ahora nos tomaron por sorpresa no sé si ella lo planeó era una bruja una maldita bruja una horda de desaparecidos corrió hacia codfish cuyo rifle rápidamente se niveló y comenzó a disparar era extraño ver grupos de tiro apretado disparando dejándolos caer a izquierda a derecha un violento control de la multitud mientras se veía obligado a no mucho después una ráfaga de ametralladora sacudió al bosque mientras Bocasa se ponía de pie tambaleándose llegaron demasiado tarde para ayudarme sin embargo cuando me vi arrastrando colina abajo dos cultistas agarraron mi camisa de combate y me tiraron hacia abajo usando la gravedad para ayudarlos intenté defenderme estaba sin aliento no estaba en condiciones de luchar pero maldita sea yo lo hice lo hice mi mano derecha agarré el que estaba en mi lado derecho por el cuello causándole pánico mientras el izquierdo intentaba ajustarse yo me incliné hacia atrás permitiendo que mi rodilla se conectara con su extraña cabeza de venado no se sentía vacío de hecho al recordarlo ahora se sentía muy real de todos modos caíamos por el resto de la pendiente en un desastre intenté ponerme de pie pero un dolor en lo más profundo de mi pecho me sorprendió lo suficiente como para quedar atrapado en una rodilla uno de los desaparecidos me tiró al suelo y me tumbó de espaldas mis costillas aullaron de dolor cuando encontré a mi atacante sentado encima de mí con el seño fruncido mientras unos ojos brillantes y enfurecidos me miraban fijamente él me agarraba por el casco intentando quitármelo mi funda estaba atrapada debajo de una de sus piernas así que la agarré por la chaqueta que llevaba y la tiré hacia mí dándole un cabezazo pareció tambalearlo lo suficiente como para poder sacárselo pero en poco tiempo los cultistas habían descendido sobre mí nuevamente agarrándome por una de mis piernas fui arrastrado hacia el charco de agua mientras una mujer venía desde la dirección de mi cabeza y me clavaba una pequeña daga en el hombro izquierdo fue atrapado parcialmente detenido por la correa del hombro de mi chaleco y mi camisa pero maldita sea dolía grité de agonía mi brazo izquierdo estaba incapacitado mientras mi brazo derecho palpaba tenía ahí mi funda libre saqué mi glock 17 sin perder tiempo cuando mi dedo sintió el gatillo y apuntó los disparos fueron esporádicos en pánico pero incluso entonces agradezco los años de tiempo que dediqué a perfeccionar mis habilidades el cultista que me había arrastrado por la pierna fue golpeado directamente en su cuello cayendo hacia abajo mientras disparaba a dos más atrapándolos en el centro de masa haciendo lo mejor que pude para protegerlos quiero decir que grité algo parecido a que se jodan todos podría haber sido un galimatías arrastrado pero el punto estaba claro un león herido seguía siendo un león sentí que había estabilizado mi situación solo ligeramente hasta que las manos de obsidiana regresaron uno salió disparado desde mi lado derecho agarrando la mano de mi arma y apretándola no me dolió de hecho apenas la sentí pero todo el control de mi arma cesó cuando mi arma cayó al suelo mojado el otro se disparó directamente a mi garganta silenciando mis gritos mientras me sentaba obligado a mirar mientras me obtuve una mirada completamente adecuada mis ojos picaban tanto por el sudor como por la sangre la suciedad ahora barro manchaba los lentes de mis gafas de visión nocturna pero esos ojos esos ojos debajo de una capa de cabello enmarañado y ramitas miserables que cubrían la parte superior de su cabeza brillaban como pocos sin pestañear sin moverse hipnotizándome ordenándome que me retirara y mi sangre se ralentizó cuando sentía el frío me sentí incómodo olvidé el dolor olvidé la adrenalina y olvidé quien era eso fue hasta que una bota le dio una patada en la cabeza enviándola de regreso al infierno del que salió con un chapoteo audible recuperé toda la sensación mientras mis manos temblaban el dolor se disparaba a través de mis hombros mientras miraba a mi alrededor bocasa se tambaleó hacia adelante colocándose frente a mí mientras disparaba su mg3 desde la cadera el cinturón yacía a su lado casi vacío mientras disparaba obligando a los cultistas a retroceder y cortando más y más esclavos sentí una mano en mi asa de transporte lo que me hizo agitar mi brazo bueno solo para ver que era cutfish me había agarrado por el asa de transporte de mi porta placas y me estaba arrastrando fuera del charco hacia la pendiente volví a mirar al arch fish que había hecho retroceder a nuestros enemigos una distancia considerable entonces su cinturón se secó vio esto y luego se giró para unirse a nosotros y se detuvo quería gritar quería correr en su ayuda salvar a mi ametrallador pero no pude un tuvo sin aliento mientras tenía la boca abierta miró hacia abajo un niño uno de esos que el ex jefe de policía había mencionado le devolvió la mirada con ojos brillantes retrocedió él se tambaleó hacia adelante otro chico rodeó el costado de la mesa y le clavó una espada en el costado obligándolo a caer de rodillas su MG3 golpeó el suelo mientras sus brazos temblaban estaba luchando contra el impulso de entrar en shock se agachó y sacó su pistola el arma tembló mientras murmuraba en voz baja al encontrarse cara a cara con los chicos luego se acercaron los cultistas habían reformado con lo que quedaba de sus esclavos formando un círculo mientras descendían sobre él a través de un espacio en la formación hicimos contacto visual su respiración era temblorosa incierta pero asintió hacia mí no fue una petición no había nada que pudiera hacer para detenerlo más bien fue un honor asentí a cambio había estado a mi lado durante dos continentes y varias decenas de misiones merecía todo el respeto en ese momento los brazos de obsidiana emergieron del estanque agarrando sus hombros mientras la cabeza de nixie regresaba y sabiendo que estaba justo al lado del epicentro del sitio ritual alcanzando las dos granadas de mano m67 montadas en su chaleco nosotros tenemos que irnos le farfullé a codfish agarrándolo en busca de apoyo pero él trató de protestar no nosotros no podemos luego inspeccionó la escena y se fue arrastrándome con él moscuesta arriba lo último que recuerdo cuando miré hacia atrás fue a bocasas mirando desafiadamente a los ojos de esa maldita bestia mientras dejaba caer las granadas inseguro al suelo después de unos segundos de correr caímos al suelo la explosión de las granadas sacudió la tierra y al cielo la metralla se elevó por el aire cortando cortezas hojas ramas y destruyendo todo lo que encontraba su paso un estruendo posterior mayor que cualquier cosa que pudiera haber producido sacudió el suelo debajo de nosotros cuando por primera vez el viento entró en el área que nos rodeaba codfish colocó su brazo sobre mí con la esperanza de protegerme mientras permanecíamos ahí sin estar seguros de lo que vendría a continuación entonces nada el silencio fue todo lo que tuvimos mientras mis ojos se cerraban con fuerza seguro de que habíamos fallado y que nos arrastrarían de regreso con ella sin embargo nada entonces los sonidos del bosque regresaron en mi confusión de dolor al principio no me di cuenta pero codfish sí que lo hizo se puso de pie y miró a su alrededor lo logramos murmuró una ráfaga de viento reía exhausto luego rápidamente se arrodilló a mi lado mientras me daba la vuelta primero fue al lado izquierdo justo en mi brazo malo maldita sea maldita cabeza de radio supongo que si no fuera por él no estaría grabando esto rápidamente revisó mi herida abrió el ifac montado en mi cinturón mientras escaneaba a su alrededor y gritaba por sus auriculares este es elemento romeo cualquier estación en la red por favor verificar su radio después de unos segundos de silencio fuimos agraciados con el mejor sonido de toda la maldita noche elemento romeo habla principal solicitando estado no les dio la oportunidad de pedir algo lo último que escuché mientras me quedaba dormido fue él gritando por el auricular situación asegurada posiblemente solicitando canal para nueva línea inmediata la prioridad es urgente entendido elemento romeo pájaro está en espera el rol 2 está preparado muy bien estamos en espera por favor carajo quédate conmigo kraken es extraño el tipo de sueño que experimenté sientes que los segundos los minutos los días pasan pero no todo al mismo tiempo pensé que era el más allá flotando ingrávido en la mitad de la conciencia sin embargo estaba equivocado me desperté una semana después en un hospital de copenhage la primera persona que me saludó fue mi oficial al mando quien aunque parecía exhausto se sintió aliviado de haber regresado a la tierra de los vivos codfish le había dado un informe de situación completo y aunque lo escuadriñó mucho supo que algo andaba mal cuando su informe coincidía con los hallazgos de muchos de los andianos y el sacerdote no tenían idea de que habían ocurrido dos tiroteos y solo llegaron con toda su fuerza cuando las explosiones de las granadas fueron detectadas por una unidad de infantería en el perímetro large moat y anglerfish han sido catalogados como mía un hecho que me ha quemado por dentro sin fin sin embargo la royal navi creía que era más fácil que intentar crear un escenario falso que algunos de sus mejores agentes murieran en el extranjero el sitio había desaparecido casi completamente borrado de la tierra se pudieron encontrar los cuerpos y los desaparecidos a pesar de que los marines y la guardia local realizaron varias búsquedas en toda la cuadrícula mi centro de base todavía no cree que fuera Nixie pero yo lo sé mejor la todo tipo de células extremistas y terrorismo durante dos décadas pero esto era diferente y si podían intentar algo como esto de que más eran capaces dos de mis hombres están sin vida codfish ha sido trasladado a otro equipo y ni siquiera sé si alguna vez me dejarán liderar un elemento nuevamente espero que haya valido la pena me he ido recuperando desde entonces e incluso ahora meses después esos vía me persigen pidiéndome que regresara a ese pantano a ella me ha costado cada gramo de esfuerzo que tengo pero no lo he evitado por ahora no sé qué viene después pero este no es el final estuvimos bajo ataque una vez y probablemente pronto lo estaremos nuevamente por si sirve de algo mantente a salvo por favor campeón y fuera ese com miedo Gracias.